El Capo, Cero Estrés. ¡Ay, qué rico! ¡Mujeres! ¡No fuimos, Lulay! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Mujeres me van, casi doy la pena! ¡Mujeres me van, casi doy la pena! ¡Ya, mujeres, las siguen bebiendo! ¡Oye, y de que son iguales! ¡Ah, ah, ah! ¡Eh, sí! ¡Mujeres me van, casi doy la pena! ¡No fuimos, Lulay! ¡Mujeres me van, casi doy la pena! ¡Ah, qué rico! ¡Mujeres me van, casi doy la pena! ¡Mujeres me van, casi doy la pena! Mujeres, me va y así vuél esmero. Mujeres, beba, a mí no le pare... ¡Ahhh! Vamos... Mujeres, no ron que lleven sed. Mujeres, beba, que ha sido el esmero! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Ay, papacelo! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ay, qué rico! ¡Me gusta ese consejo! ¡Osomemos! ¡Ay! ¡Oye! ¡El Chavo! ¡El Chavo! ¡Es un chavo! ¡Es un chavo! ¡Junto Music! Mujeres meban que así dolen menos Mujeres meban que así dolen menos Mujeres meban que así dolen menos ¡Vamos a beber! ¡Ay, sí! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, me gusta, mami! ¡Ay, qué rico! ¡Mujeres beban y así duelen menos! ¡Ay, vamos a hacerlo! 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 ¡Vamos a hacerlo! ¡Oye! ¡Me gusta ese aconsejo! ¡Ay, qué rico! ¡No fui veneno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Estamos! ¡Qué chocasé! ¡Oye, qué bobo! ¡Cállate! 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 ¡Ay, oye! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡W suitable por laisión! ¡inen deporte! ¡Adiós al trial de 3 ANTXitta! ¡Cállate! ¡Cállate! Social media en el proceso!!